Un montaje perfecto para un resultado espectacular. Probar cada nota, cada acorde. La clave está en el ensayo, conexión y comprobación. Estar listos ante cualquier imprevisto, coordinando cada instrumento, cada sonido. Buscar en todo momento el equilibrio adecuado. Todo estará preparado para que la estrella brille. Todos estará preparado para que no sigas se salva.